Flota en el aire, en la arena cósmica Sobre todos los colores se ponen más colores No los vemos, no los conocemos aún Flotan a nuestro alrededor Yo lo llamo la arena cósmica Vienen desde lejos, más lejos de lo que sabemos El más allá por el que la gente llora Vienen desde lejos, inunda nuestro cuerpo Y flota en nuestro corazón Estamos hechos de arena cósmica Y cuando mires hacia adentro Todo es igual Y cuando mires en tu cuerpo Verás que todo fluye igual Palabras solo son palabras Siempre hay algo más que añadir Tantas cosas proyecta nuestra alma Yo solo quiero sentir 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 la arena cósmica Y cuando mires hacia adentro Todo es igual Y cuando mires en tu cuerpo Verás que todo fluye igual En este mundo convive otro mundo Regalado vivo al lado para ti Pon las manos y abre la pintura Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Altyazı M.K. Gracias por ver el video.